¡Oh! No sé qué voy a hacer en esta Navidad. ¿Alguien puede aconsejarme? ¡Claro que sí, amiguita! A ver, ¿qué hago? Puedes empezar por hacer una cena y estar con toda tu familia. ¿Será? ¿Cena? ¡Sí, no necesitas cena, Elisa! ¡No necesitas cena! ¡Ay, tú cállate, diablo! Que no sabes nada. Mira, la Navidad es importante porque es la fecha en la que puedes estar con toda tu familia, con tus seres queridos. ¡Ay, qué aburrida! Es lo importante de la vida. Exactamente, qué aburrida. ¡Cállate, diablo! ¡Permíteme hablar, por favor, Angelux! Elisa, ¿sabes qué? Dime. Que la familia, que la Navidad, que el amor, todo eso no existe. Los extraterrestres no existen, la Navidad tampoco. Claro que sí, existe la Navidad. Hola, guarden silencio porque vamos a estar con nuestros amiguitos. ¡Hola, buenos días, amiguitos! Buenos días, buenos días. Ay, parece que no estamos en Navidad. Que se escuche más fuerte. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora sí comieron. Oigan, ¿podemos hacerles unas entrevistas? ¡Sí! Sí, vamos a platicar con el niño que habla más fuerte. Venga por acá, por favor, camarógrafo, camarógrafa. Venga para acá. Agáchase, agáchase. Hola, ¿cómo estás? Dame la mano. Eso. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿Cómo? José Luis. Hola, José Luis, buenos días. Oye, ¿qué acostumbran en tu casita para celebrar la Navidad? Pasarla con mi familia. ¿Pasas el tiempo con tu familia? Sí. Oye, ¿y qué preparan el 24? Mole. Mole. Tamales. Tamalitos. Son deliciosos, dicen los chapanecos. Sí. ¿Sí? ¿Y los tamales, de qué los preparan? De pollo. De pollo. De pollo. De chipilín. De chipilín. De chipilín. Vamos, vamos a entrevistar al chipilín. Venga para acá. Venga para acá. De chipilín. Oiga, ¿y usted sabe a qué ingredientes tiene el tamal de chipilín? Chipilín. Chipilín. Unos llevan chile. Chile. ¿Y a qué sabe? A chipilín. A chipilín. ¿Existe la Navidad? Claro que existe. ¿Por qué crees que soy un ángel? ¿Fue chiste o qué? No es un chiste. ¿Verdad, Beto? Oye, Beto. ¿Que crees que hiciste la Navidad? Sí. Beto, Beto, me haces cosquilla. Me haces cosquilla. Oye, Maggie, ¿tú cómo celebras disque la Navidad? Bueno, yo celebro la Navidad yéndome a mi casa y reuniéndonos en familia y haciendo una rica cena. Hola, ¿cómo estás? Eso, ¿cómo te llamas? Giovanni de Jesus. Giovanni, ¿qué hacen en tu casita el día 24? Una cena. Una cena. ¿Y es especial esa cena la que comen todos los días? Sí, porque según la creencia es el día en que nació el niño Jesús. ¡Guau! O sea, que se la pasan. Divertido. Divertido. Alegre. Alegre. Oye, ¿y bailan ahí en tu casa? Mis papás, sí. Sí. Oye, acá en Chiapas, por lo general, les gusta poner la marimba. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues vamos a ver qué pasó con nuestra amiga Elisa. ¡Hola, Elisa! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué hiciste al final con la Navidad? ¿Navidad? Al final le terminé haciendo caso a mi angelito de la guarda. ¿De veras? Sí, porque creo que es lo mejor. La Navidad es para compartir con todos mis seres queridos. ¿Y qué comiste? Comimos en la cena de Navidad. Mira, aquí está mi ángel de mi guarda. Mira, Angelito, te cuento. Comimos tamalitos de chipilín. También comimos cochito con arroz. Y... ¿Sopa de pan? También. Y tomamos también este pozol. Y tomamos agua de chía. ¿Agua de chía? ¿Qué es la agua de chía? Son tradicionales de chiapas y saben muy ricas. ¡Ay, qué rica! ¡Qué guapa ella! ¡Gracias, Elisa! De nada. ¡Adiós, Angelito! Estamos a investigar por fin qué es la hoja de chipilín. A ver... ¡Psh, psh, psh! ¡Señito, señito! Oiga, ¿qué es la hoja de chipilín? El chipilín es una planta típica del soconusco. Que por su olor y su sabor, forma parte de la gastronomía chiapanica. Así es, señor. ¡Ah, muy bien! Pues muchas felicidades y feliz Navidad. Hasta luego a todos nuestros amigos de Casas T.M., los instructores y todos los niños.